¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Decimos que vamos a hacer una especie de programa especial. ¿Por qué? Porque vamos a parar la pelota un poco. Y en realidad tiene que ver con lo que vamos a presentar hoy. A mediados de año, cerca de fin de julio, se presentó el corto documental dirigido, creado por Mario Riorda, politólogo y activista de la comunicación política que se llama justamente Paren Un Poco. Y tiene que ver con esto, con el vértigo de la transformación de la comunicación política. No solamente vamos a presentarles el documental, en un año como este donde estamos muy atravesados por las elecciones, por el proceso político que se ha vivido en toda la Argentina, en todas las provincias, por el proceso político que nos lleva ahora a un balotaje el próximo 19 de noviembre y justamente nada mejor que tener a alguien como Mario Riorda para analizar esto y para ir desgranando un poco este corto documental. Mario, ¿cómo estás? Un gusto grande tenerlo. Por favor, agradecido. Un placer enorme. Bueno, ¿estás bien presentado? ¿Activista de la comunicación política? Bueno, sí, sí. Tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Con salirse del mundo académico, que es en el que vivo, el mundo profesional, que también es en el que vivo, y pensar con gente amiga, con colegas, cómo podemos subir el volumen a ciertos debates, ¿no? Y particularmente pensando en esta acción de activismo y con amigas y amigos cordobeses, particularmente con una gran amiga con la cual hacemos muchísimo de hace muchísimo tiempo, que es la creativa y publicista cordobesa Marisa Aedo. se nos ocurrió imaginar un corto y a través de ello convocamos un equipo 100% cordobés de gente que estamos, yo diría, inmersos en la industria de la comunicación política y nos dimos un lujo, que es plantear debates, yo diría, gritar un poquito sobre las alertas a modo de autocrítica y a modo de reflexión externa, y bueno, salió este corto llamado Paren un poco. Gritar un poco y alertar, ¿sobre qué? Porque el nombre ya te dice, che, paremos un poco, a ver, ¿qué onda? ¿qué pasa acá? ¿por qué se paremos un poco? Bueno, yo diría que el subtítulo, si le buscamos un subtítulo al corto, es pensar la transformación de la comunicación política, la metamorfosis de la comunicación política. Y uno de los errores conceptuales más groseros que hay es que se suele separar a la política de la comunicación. De hecho, muchas veces la política es bastante pícara, cuando hace algo malo le echa la culpa a la comunicación. Y entonces, el corto, si se quiere, hace docencia, es un acto pedagógico para explicar que la política o la comunicación política no es algo distinto a la política, es la política tal cual se deja ver, como quiere que la vean, y entonces no hay separación. Entonces, una transformación de la comunicación política, que es lo que trabajamos técnicamente, esencialmente, es también una transformación de la política. Y esta política que vemos, en donde este balotaje es un verdadero ejemplo, o este derrotero de elecciones que arrancó en abril, con las dos primeras elecciones a gobernador hasta la fecha, van demostrando un clima de intensidad en el diálogo social inédito, como acto violento, como acto ajeno necesariamente a una discusión de verdad, como grandes polarizaciones que se enfrentan y chocan. Entonces, de una u otra manera, el corto, en el planteo, junto con los directores que intentaron tratar de ver qué pensábamos, con Marisa Edo, que los directores son Lucas Combina y Malena Prostol. Gran director de Córdoba. Así es, gran director. Malena no lo conozco, pero Lucas sí lo hemos... Malena es una nueva directora, vendría a ser su ópera prima, y Lucas Combina probablemente hoy sea el director más premiado que tenga Córdoba, y probablemente es de los más importantes que tenga Argentina. Así que, además de ser grandes amigos, son colegas respetadísimos que con la agencia Circo y con Jaque Conten, que es esta productora que nos dio el soporte para poder, hicimos una cosa bastante osada, incluso en el formato estético, más allá del contenido que obviamente en un ratito lo van a poder juzgar y criticar. Bueno, mezclás un poco tus conocimientos, el sabor documental, se mezcla un poco de ficcionalización. A ver, mira, anticipamos mucho, empezamos hablando mucho. La primera parte, lo hemos dividido en tres partes, la vamos a ir repasando a lo largo de los tres bloques. La primera parte es el gran cambio, lo dice acá Mario Riorda, los cambios esos que va experimentando la comunicación política, que son los cambios en la política. Paren un poco, se llama esto, empezamos a ver la primera parte de este docu, corto documental realizado por Mario Riorda y un equipo de Córdobeses muy talento. Nos vemos. Gracias. 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 Tenemos una acelerada metamorfosis de la comunicación política. Personalismos, tribalismos, incertidumbre, vértigo. Debemos estar atentos. Urge intentar entender lo que está pasando y sus consecuencias. Porque cuando vemos cambiar la comunicación política, es la política misma la que está cambiando. Y también cambian nuestras vidas. Vivimos un tiempo donde los cambios en la comunicación política se aceleran. La hiperpersonalización es uno de los cambios quizás más trascendentales. La libertad tiene muchas dificultades. La democracia no es perfecta. Pero siempre recuerda que la derecha, la derecha, la derecha. Para que les haya sido malo. Y nosotros, los rusos. Creo que los derechos humanos Y de todos Será la victoria Patria o muerte Tengo un sueño Sí, podemos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Cuando mucho acometido de una gripezinha Aquí se le da impunidad y elegibilidad A los mayores responsables de la FARC Me parece también insólito Y una falta de respeto Con las mujeres, no conmigo Triunfar en la vida es levantarse Y volver a empezar cada vez que uno cae Siempre la política fue personalista Por eso entender cómo actúan los liderazgos en política Es uno de los principales modos de aproximarnos a ella Hola, hola, hola Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Antes que nada Desde la provincia ¿Cómo que no? No, no se escucha No, no se escucha A ver, ahí va Ahí está Ahí, ahí se escucha Ahí se escucha Hola Bien Eh, ¿cómo estamos? Hola ¿A disposición? Hoy Ya no solo hay partidos políticos con personalidades Sino que hay personalidades con o sin partidos Y muchos de esos liderazgos van modelando instituciones a su medida Van entallando, si se quiere, las instituciones a su gusto El 80% de los mensajes electorales están destinados a potenciar la imagen de los liderazgos de turno y sus propios atributos personales Solamente un 20% están destinados a propuestas electorales Diría que las plataformas electorales ya son una verdadera pieza de arqueología Mira cómo baila Mira su sonrisa Mira cómo vuela Nos lleva pa' arriba Porque Viviana vuela Y nos lleva con ella Porque Viviana es nuestra Volvemos con Vivi, 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 vuela Vivi, 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 vivi es nuestra Vivi, 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 vivi es bella Y nos lleva Y nos lleva con ella Mira cómo baila Mira su sonrisa Mirale los outfits Vota que es divina Vivi, vivi, vivi es bella Y nos lleva Y nos lleva con ella Vivi, vuela Se supone que planificar es clave Pero lo que sucede es que los efectos son bastante azarosos Destinar muchos recursos no genera ningún tipo de garantía de efectos Recursos como tiempo, voluntad política, dinero y poder No necesariamente garantizan efectos positivos Está desafiada la planificación Muchos impactos masivos en la comunicación política No fueron resultados de la planificación 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 Estamos repasando, estamos viendo Por aquí, por la pantalla de Canal 10 En redacción abierta, el corto documental Paren un poco Primera parte de este corto documental Que, donde bueno Hablas Mario hoy De fenómenos que ya se venían viendo Porque vos arrancás diciendo La hiper personalización no es nueva ¿Se ha exacerbado ya hasta un punto De lo más alto ahora? Sí, sí, de hecho Esta primera parte que vimos Llamada El Gran Cambio Hizo adaptación, el guión Que hicimos junto con Malena Chabrot Que además de ser una co-directora Es con quienes co-escribimos el guión Para hacerlo, para ablandarlo un poquito Porque los académicos tendemos a escribir En difícil y nosotros nos entendemos Pero sí está claro que esta idea El Gran Cambio es algo que ya lleva Estructuralmente algo así como Tres décadas diría de un afianciamiento De más a menos Si se quiere, este gran fenómeno De la personalización Empieza a cuajar, yo diría De una manera espectacular en los 90 Con el auge de la televisión O con, yo diría La especie de colonización Que el mundo televisivo hizo sobre la política El último acto de la colonización De aquí en Argentina, por ejemplo Fue Marcelo Tinelli A principio de siglo En los 2000 Te acordarás la campaña Alica Alicate Era una campaña en donde Iba al ritmo de la televisión Iba, dejó los partidos de lado Y era la persona actuando Haciendo un show, si se quiere Bueno, este fenómeno de la personalización Mutó o cambió Hacia qué? Hacia algo que le llamamos Hiperpersonalización ¿Qué es este fenómeno de hiperpersonalización? Es que básicamente Ya no solo se discute Que ahora son candidatos con o sin partidos Candidatas con o sin partidos Sino básicamente que quienes Lideran los espacios Acomodan la institucionalidad a su gusto Es decir, le entallan a medida Y esta institucionalidad Tiene un correlato electoral Es decir, yo armo partidos Gesto partidos El partido me viene a buscar Porque soy el que tengo los votos El que tengo la imagen Ordeno, toma decisiones Intempestivas Después si quiero Hasta se lo comunico por los medios A mi núcleo de seguidores Pensemos el acuerdo Como un ejemplo Para que nos venga A la memoria rápido, ¿no? Sí Pensemos el acuerdo Macri-Millay Claro Fue en cuestión de horas En secreto Y se hizo público ¿No? Y dos personas Definen el rumbo De la institucionalidad De su partido Sin ningún tipo de asambleísmo ¿No? Que aprobara o desaprobara Entonces Claro, porque no es solo que Se genera una controversia Adentro de la coalición Sino adentro del mismo partido Adentro del mismo Por eso digo La hiperpersonalización Si se quiere Sucumbe a las instituciones ¿No? Las hace tiritar Las hace crujir Ahora Esto es mucho más grave Por ejemplo Cuando alguien llega a un gobierno ¿Por qué? Porque una cosa es que acomode Un partido De último Podrá ser o no votado Pero otra cosa es que Empieza a entallar A modelar Un traje institucional A su medida ¿No? Cuando uno ve El Salvador hoy Con Bukele Es un ejemplo de Prácticamente un estado Al servicio de la persona Al servicio de la persona Ese es el fracaso de la persona ¿No? 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 Esto lo voy a preguntar? Pero bueno Se me ocurren muchos ejemplos Como por ejemplo Ver lo que pasó Con el actual Mandatario argentino El actual Nos olvidamos Pero tenemos un presidente Que se llama Alberto Fernández Que digamos No se lo ve mucho Ni está Estaba encarnada La figura presidencial En su persona Y se desdibujó Totalmente Sí, sobre todo Esto se vio mucho más En la pandemia ¿No? Yo me acuerdo Haber escrito Algunas columnas de opinión Donde decía que Me preguntaban ¿Cómo es la comunicación De Alberto? En un momento Donde Alberto tenía Alta imagen positiva Te recordarás Que hubo Aunque Esto suena increíble Verlo hoy ¿No? Hubo una encuesta Del 90% De imagen positiva Lo cual era Prácticamente Te quería Todo el mundo Todo el mundo Argentino Y el gran problema Es que Fue ese ¿Cuál es? Es que Alberto Fue su propio Sistema de comunicación Él era todo ¿No? De alguna manera Se convirtió En una especie De líder hiperpersonalista Que decidía todo Decidía Qué decir Cuándo decir Lo que hacer Modificar Cambiar el estilo Decir lo que quiere Equivocarse Incluso en pandemias En las famosas conferencias Es un montón de cosas Hasta que de alguna manera En su momento Recordarás El caso Vicentín Fue un quiebre Fue la bisagra No fue la única No fue la única Fueron varios elementos Pero fue la verdadera bisagra De peso político Así es Del quiebre De Yo diría De la unanimidad En torno a su figura Y el caso Vicentín Lo que Trajo a escena nuevamente Es decir Aún En pandemia La sociedad Recordemos ¿No? Como argentinos Que estábamos polarizados Claro Además en pandemia ¿No? Entonces El caso Vicentín Trajo a la pandemia La vieja polarización Suspendida por un rato Suspendida por razones De fuerza mayor ¿No? Y a partir de eso Luego se le sucede El escándalo ¿No? El escándalo De la fiesta de olivos La fiesta de olivos Y prácticamente Ya después Desaparece en términos De popularidad Empieza a ser Yo diría Seriamente cuestionado Incluso por su núcleo interno Y ya bueno Ya luego empieza Un Un La derrota legislativa Y Y de una u otra manera Ya empieza La discusión presidencial Donde Alberto quedó Literalmente al margen ¿No? Como hoy Desaparecido Desaparecido De todas formas Hay algo interesante Para ver No sé si le hace gracia A muchos Pero En Argentina Muchas veces pensábamos Mirando otras Hasta otros países Cercanos acá Que Bueno Cuando no estaba La figura presidencial Fuerte Separaba el país Y Y no es así Digamos ¿No? No, no, no No es así En todo caso Lo que una figura Presidencial No sé si llamarle fuerte Pero una figura presidencial A secas ¿Sí? Puede generar en Argentina Es Un poquito de orden Al sistema de partidos rotos ¿Qué pasó en Argentina? En el año 1999 Y mucho más del año 2001 Crisis mediante Se rompe el sistema de partidos A mí me encanta Una palabrita muy a lo chileno Que es Se descuajeringa Es como un viejo Viejo Se usaba mucho Lo usamos Lo usamos Por lejos El liderazgo más ordenador Sobre todo en el tiempo Fue Cristina Fernández de Kirchner Un ratón esto El resultado de Cristina Y un ratito Macri Pero Macri un ratito Porque dejó de ordenarlo Especialmente cuando también Empezó a descender En las encuestas Entonces Entonces ¡Suscríbete al canal!